¿Quién tiene la mejor comida del mundo? México. Y hoy lo vamos a comprobar. ¿Te gusta mucho el chicken? El chicken y las aletas. En México no, porque pica mucho. Hoy no solo hacemos un tour gigante de la comida mexicana, también vamos a cazar los sabores más únicos y el mejor menudo que puedes encontrar en México. Les presento directamente a aquí Chef Estrella, Edgar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tú tienes un montón de carne. Es de res, culeta de cerro, chorizo, longaniza. Ustedes tienen un chingo de fama, ¿no? La verdad, somos muy famosos porque están muy ricos. ¿Qué es tu taco personalmente favorito? ¿Campechano con queso o bistec con queso? Campechano es mixto, dos carnes. ¿Y esto a huevo con queso? Es de gusto. Hay gente que no le gusta el queso. ¿Cómo se hace? Ese es el queso Oaxaca, de la mejor calidad. El bistec de res va con el quesito bien fundido. Le vamos a poner longaniza para quitar el famoso campechano. ¿También podemos poner chileta? ¿No? Obviamente, amigos, queremos la experiencia total. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos bistec, longaniza y chuleta y queso. Es lo más rico, ¿eh? Mire, tenemos pruebe de papa, frijolitos peruanos muy ricos. Una ensalada de chile en manzano con cebolla. Guacamole es muy rico que yo lo preparo. Claro. Salta roja que es chile árbol, chile seco con tomate asado. No, hombre, amigos, chéquense esta chulada. ¿Cuánto sale el taco? Así 45. Porque la neta, amigos, está re bien servido. Tiene tres carnes diferentes y tiene un montón de queso. Y que me gusta mucho, el buen Edgar se está mantiendo flaquito porque solo es una tortilla, ¿eh? Y ahora yo digo que vamos a poner todo. Unos frijolitos riquísimos. Hasta que tienen papa aquí. Y eso también me gusta muchísimo. ¿Tú lo haces? Tenemos un cocinero especial. ¿Escucharon? Un cocinero especial que hace el puré de papa. Que no debe de faltar manzano con cebolla. ¿Eso pica? Sí. ¿Qué salsa es más chingona, la verde o la roja? Picoso o no picoso. Picoso. Guacamole. ¿De verdad? Ay, qué interesante. Normalmente pica más la roja, ¿no? Sin probar antes, ¿eh? Solo ponía. No, hombre, amigos. Y ya pueden ver, 45 barros por esta madre. Está re bueno porque solo necesitas uno. Ni de pedo va a ser, ¿eh? Tú tienes una técnica diferente que yo, ¿eh? ¿Por qué te pusiste tan poquitas cosas? Es suficiente para mí, pero puedes probar de todo. Sabe muy diferente. Si le pones un ingrediente nada más, tantita salsa de otra. Pero así está buenísimo. Eso. Aprovecho, ahorita. Vamos a hacer una comparación ahora entre tacos. Chéquense esta diferencia. Taco alemán. Taco sin dieta. Taco sin dieta. Aprovecho, ¿eh? Chao. Amigos, está buenísimo. A mí me encanta la chuleta. A todo da una jugosidad enorme. No, hombre, amigos, me encanta. Prueban estos tacos. Y ahora vamos aquí al ladito porque venden hasta más chuladas, ¿eh? Oh, amigos. Y ahora el buen Edgar nos estaba diciendo que necesitamos ir con el buen Javier porque Javier hace una cosa bien chida. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí tenemos la barra para hacer aguas, jugos, licuados. Tenemos aguitas de frutas que se pueden mezclar. ¿Qué frutas tienes aquí? Aquí tenemos papaya, melón, fresa, piña, sandía, guayaba, alfalfa, guanaba, anamango, maracuyá. ¿Y qué es eso? Esto se llama frutas. La utilizamos para el agua de alfalfa. Ah, ahora eso lo conozco, ¿eh? ¿Podemos hacer también aquí campechano? Podemos hacer diferentes combinaciones. Ya depende de lo que el cliente nos pida. Amigos, yo estoy súper fan de todas las frutas. Entonces, para mí es muy difícil ahora. Pero una cosa a huevo quiero probar, eso es maracuyá, ¿verdad? Perfecto. Acá llevamos lo que es fresa, sandía, mango. Y ahorita le vamos a agregar lo que es la maracuyá. Y piña también. Hay que molerla. La podemos endulzar con azúcar o con miel. Yo digo que con la fruta ya está dulce, ¿verdad? Sí, también. Vamos a poner acá la maracuyá. Y ahora sigue colarla por los huesitos que lleva. Tienes una técnica bien interesante. Así siempre lo haces. Sí. Con el tiempo ya vas agarrando la práctica y listo. Este le sale en 60 pesos, un litro. Solo una cosa. ¿Puedes enseñar tu técnica de cómo agarras el vaso, porfa? Siempre lo haces así. Yo también lo quiero intentar, güey. No, lo voy a tirar. A ver. No, hombre, amigos, chéquense. Esta chulada agarró un color bien chido. Chéquense eso. Refrescante y verdaderamente saludable. Apenas estamos empezando. Espérate a ver las siguientes chuladas. Y vamos directamente con el chef estrella. Memo. Eso va a ser interesante porque la entrada es allá. Así. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Mucho gusto. Aquí tenemos tacos de cortes. Que es arrachera, tibón, rivay, cirlón. Tenemos variedad. Chistorra, chorizo argentino, español, de fruto rojo, secos, tamarindos. La neta, amigos, están bien canales aquí porque manejan todos los cortes, básicamente, que hay. Y con esto hacen tacos, ¿verdad? Claro que sí. ¿Manejas campechanos? Sí, claro. ¿Qué es tu campechano favorito? Campechano, chistorra con arrachera. O sí puede pedir lo que usted guste. ¿Cuánta carne cabe en una tortilla? 100 gramos de carne por taco. Entonces, ¿tres carnes podemos mezclar con queso? Sí, claro. Mira, este es el queso provolón. Es un queso muy rico. Le garantizo que se va con un buen sabor de boca. Mira, este es el famosísimo, rivay. Este es el argentino. Lo estamos cortando. Le podemos poner cirlón. Tal vez está en término medio. Queso provolón. Lo vamos a asar. Se rebana. Y este de esta forma se hace el queso. Agarramos la tortilla, la calentamos. ¿Y siempre es doble tortilla? Tiene que ser doble tortilla. Queso ahora sí que es copia y original, mi amigo. Es que aquí tiene la costumbre que aquí un mexicano tiene que comer doble. Porque si le dan mal la copia, como que ahí se saca de onda, ¿verdad? Y de esta forma queda el taco. ¿En cuánto sale ese taco? 50 pesitos, amigos. Amigos, ahora nos vemos con esta chulada, pero primero necesitamos poner las guaniciones. Les presento a Axel. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos cebollitas asadas. Tenemos también opalitos, chilitos y cebolla bien sazonado. Tenemos pimiento, pepino, salsa mexicana, cebolla morada y sus papitas. ¿Ustedes ocupan dos diferentes tipos de papas? A hojuelas y a la francesa. Y se le van así como pan caliente. ¿Qué salsas tienen? Guacamole y salsa roja de árbol. ¿Cómo hacen que la salsa sale tan cremosa? Es que es una receta especial. ¿Ponen crema? No, no le ponemos crema. No, hombre, amigos. Pues chéquense esa chulada, por favor. Y aquí hasta te puedes poner más guaniciones si quieres, ¿eh? Entonces ahora no vas a cerrar, ¿eh? La carne está súper suavecita. Está al punto perfecto. Me encanta la combinación entre la carne asada y el queso provolone. Pero no manches, sí funciona re bueno, ¿eh? Uh, amigos. Y también que necesitamos probar aquí es otra cosa bien interesante. A ver, ustedes venden un montón de chorizo diferente, ¿verdad? Sí, son chorizos artesanales. Tenemos de mango, chorizo verde, tamarindo, berry, jamaica. Aquí se produce todo. ¿Qué es el chorizo más chido que dices tú personalmente? Es el de frutos rojos y mango. ¿Y cómo se prepara esto, Memo? Este es el tamaño, lo que lleva de un taco. Y se forma igual, se calienta la tortilla. También tenemos lo que es queso asadero. ¿Nos haces esto? Sí, claro que sí. Mira, esto lo vamos a rebanar de esta forma. Y literal, o sea, su nombre lo dice queso asadero. Lo vamos a asar. Y el taco se forma de esta manera. El queso se tiene que fundir y fundir. No manches, esto se ve re bueno, ¿eh? Ahora, amigos, nos vamos a regresar con más guarniciones porque aquí tienen un montón, literalmente. Vámonos. Uh, amigos, y ahora chéquense esta chulada. Aquí tenemos un chorizo de frutos rojos. Entonces, esto nunca probé antes. Y ahora vamos a poner unas guarniciones. Yo digo, a huevo necesitamos pimiento morón. Y que no debería faltar, yo digo que aquí las papitas porque, miren, recién salidas. Y esto me encanta, ¿eh? Esto es muy chilango para mí. Y ahora, digo yo, vamos a probar la salsa verde. Uh, 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 uh. ¿Cuánto sabe este taco? 45. Eh, la neta, otra vez no va a ser. ¿Cómo te comes esto? Por partes. Chéquense eso, no entra. Yo lo divido en dos tacos y vámonos. Eso es un truco bueno, amigos. Tenemos la copia. Se ve chingón. Y ahora voy a probar chorizo de frutos rojos. Eso funciona súper bien. Sientes que tiene mermelada. Sabe muchísimo a fruta. Funciona, amigo, la neta. Ahora sigue algo obligatorio en la comida mexicana y en breve toca el mejor menudo del barrio. Estamos en el mercado Jamaica y vamos directamente aquí a una cocina bien especial. Y les presento directamente a Chef Estrella Isela. Oye, Isela, ¿qué estás vendiendo? Bueno, nosotros vendemos esquites hervidos que son con mantequilla, su caldito y su epazote. Y esquites guisados con chile de árbol, también con su epazote. Y tenemos aquí el producto estrella, que son esquites hervidos en papel aluminio a las brasas. Con rajas, champiñones, mayonesa y queso Oaxaca. ¡Wow! También tenemos el elote asadito. Es el elote cacahuacincle. No se da todo el año. ¿Siempre salen tan gigantes? Y estos están medianitos, hay unos como de este tamaño así. Y estos son chiquititos. Los ponemos a las brasas y se van chamuscando, así su hojita. Se van cociendo por dentro y ya después se les quita la hoja. Se van cociendo, miren. Todo es al carbón, los esquites, los asados. Pues tiene otro sabor, ¿no? De poder recomendar este. Son esquites hervidos con rajas, champiñones, mayonesa y queso Oaxaca. Ah, también tengo. Con marucha, esquites con ramen. Les echamos queso amarillo, queso blanco, mayonesa y chile en polvo. Y también con frituras. Hombre, amigos, aquí es el paraíso para comelones, la neta. Porque si se te antojan puros esquites, aquí estás perfecto. Pero también, si quieres un ramen, también lo tienen aquí. Esto para mí es sumamente mexicano porque aquí mezclan mucho y yo también lo hago muchísimo. Entonces, eso me encanta, ¿eh? Bueno, pues este es un esquiramen. Le echamos agua calientita y la dejamos reposar unos cinco minutitos. El esquite empapelado. Lo hacíamos una medida de esquite hervido. Tenemos ya nuestra medida del papel aluminio. Le ponemos unas rajitas de cuaresmeño. ¿Pican? No pican porque les quitamos sus semillitas. Y champiñones, ya los tenemos fileteados. Le vamos a poner su queso Oaxaca. Vamos a ponerle su quesito rallado y su mayonesa. Vamos a hacer una envoltura tipo chocolates de estos quises. Lo llevamos a las brasas. Se hace como en unos 15 minutos. Estos empapelados también los podemos llevar con frituras. Le vamos a adornar aquí la friturita. Estos son doritos rojos. Aquí le vamos a poner su quesito amarillo, su chilito y su limón. Ya que está cocidita, le vamos a vaciar su sopita ramen. ¿Cómo vamos a nombrar este plato? Muy especial. Y ya lo ponemos a su gusto. Wow, un poquito más limoncito. Quiere que le ponga más esquititos encima porque lleva hervidos en la parte de abajo, pero unos asaditos le vamos a poner así. Y también falta la salsa, ¿verdad? Si le gusta picocito, esta, la salsa matcha. Vamos a poner unas gotitas así. Se ve riquísimo. ¿Y en cuánto sale el moho especial? Pues este aproximadamente le saldría como en 100 pesos para dos comelones. Eso. ¿Se te antoja? Sí, sí, se me antoja. Aquí le vamos a poner un dorito para probarlo. Miren cómo se ven los champiñones. Oh, chequense esto. ¿Qué tal? Y está riquísimo. 100 pesos por este plato, amigos, la neta. Este es facilito para dos personas. Los invitamos aquí a Elotes La Güera. Bienvenidos. Quien todavía no está convencido que la comida mexicana es la mejor del mundo, chécate esto. Vamos directamente a la cocina con el chef estrella aquí, Ismael. Son gorritas de charrón, papa, frijol y requesón. ¿Nos enseñas cómo haces una? Agarras bolita de masa, ya uno tiene la medida. Agarras la proporción de charrón. Colocas, cierras. Agarras tu plastiquito que es el que utilizamos para aplastar. Tiene todo. Y ahora a la plancha. Se pasa aquí a la plancha, aquí se cocen y aquí se sacan para que se puedan despachar. Y aquí en el fondo puedo ver que tienen un montón de carne. ¿Cómo qué carnes tienen? Loganiza, suadero, hay bistec, pastor, con queso. Y de este lado tenemos las carnitas. ¿Puedes hacer una con todo? Tú no la pides, la hacemos. ¿Cómo venden normalmente las gorditas? Las gorritas vienen de cuatro sabores. Charrón, frijol, papa y requesón. Entonces la base que escojan se abre, y aquí dentro sale el charrón. Se le pone lo que es carnitas. Y así es lo que normalmente se vende una gorrita con carnitas. Órale, ¿y también puedes hacer campechano? También se puede. Ahora sí como el cliente lo pida. Yo podría literalmente decir que, oye, hazme una donde mezclamos todo básicamente. Eso puede. El cliente es lo que él manda, él paga, a lo que él pida. Órale, ¿podemos hacer una así? Sí, nada más que aquí mi compañero Jesús es el que se encarga de preparar las gorditas. Si quieres con mi compañero, él las prepara muy bien. Ahora nos vamos a cambiar de chef aquí. A ver, ¿cómo te llamas, güey? Jesús. Tú haces la magia, tú llenas las gorditas. Así es, aquí la rellenamos, carne a tu gusto. ¿Te gustan mucho las gorditas? Así es, están buenísimas. Las flacas, no. ¿Qué es tu recomendación para un campechano? Te puedo recomendar una gordita de chicharrón. Le podemos poner aquí un poco de suadero, un poquito de longaniza, un poco de pastor, un poco de bistec. ¿Gustas queso? Obvio. Y un poquito de queso. Y amigos, ahora nos falta lo mejor porque chequen aquí que tienen en la esquina. Estas chuladas. Estas son recién hechas, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo hacen las carnitas? Se hacen a base de manteca. Las cocinan durante cuatro horas. ¿También vamos a poner carnitas? Maciza, tortida. ¿Qué es tu parte favorita? La maciza. Vámonos. Órale. ¿Y cómo lo vas a hacer ahora? Vamos a abrir la gordita a tu gusto. Le podemos poner queso. Un poco de tortido. ¿Todo esto cabe? Todo esto lo ponemos a tu gusto. A ver. No manches, se ve genial, ¿eh? Le podemos poner carnitas a mí. No, hombre. ¿En cuánto sale esto? La gordita te vale 22. Los más cinco por ingrediente le podemos poner verdura. Obvio. ¿Para qué parece saludable, no? Y ahora viene lo más importante. ¿Qué es la salsita que pica? Árbol, habanero. ¿Cuál te gusta? Obvio, habanero. ¡Oh, la madre! No manches, se ve riquísimo. ¿Está bien? Y limoncito. No manches, se ve riquísimo. Oh, amigos. Chéquense esta chulada. Esto es una gordita de verdad y que me encanta aquí. Te hacen campechanos, pero bien brutales. Tenemos todas las carnes que tienen aquí. Carnitas, tenemos pasto, bistec, longaniza. Tenemos un montón de queso y puro sabor porque, no manches, amigos, huele riquísima esta chulada. Y también tenemos una salsa bien rica a base de habanero. Entonces, ahora para adentro. Super cruciente, no manches. Con el chicharón está el mil y con todas las carnes al dentro. Chéquense cuánto jugo sale aquí. Es puro sabor, no manches. La salsa de verdad no pica demasiado, pica rica y el habanero sí da el toque extra. La neta, amigos, a mí me gusta muchísimo el campechano, pero ustedes también pueden pedir esto con las carnes solitas, ¿no? Si no te gusta el campechano, comes pura carnita, por ejemplo. Pero así sale bien chido. Muy, muy recomendable, ¿eh? Mientras vamos al mejor menudo del barrio, apachura el botón de suscribir para que no solo crezca la panza, también el canal. Les presento directamente Chef Estrella Gerardo. ¿Qué haces ahora de mí? Qué chido. Gerardo, ¿qué estás vendiendo? Pancita. Conocido en algunos estados como mondongo o menudo. Ahora sí que depende de la reacción, ya sea Jalisco, varía el nombre. La variación al menudo incluye el grano de maíz como tipo pozole. ¿Nos enseñas? Claro que sí. La panza se compone de varias partes del estómago de la res. O sea, lo que es el callo y la pancita es principalmente lo que es la parte baja del animalito. ¿Y siempre manejas partes tan grandes? Sí. Este es realmente el vientre. Estamos hablando que en este tipo de víscero no lo vas a encontrar en los animales, que es la res y el borrego. Lo que es el callo, la pancita, lo que es la pata. Aquí puedes apresar la pezuña del animalito. Uh, está bien grande. Ajá, exactamente. Esto es lo que nos da la consistencia y el sabor al caldo. Esto entra en un proceso como de cocción para poder limpiar y despellejar perfectamente. Ya después se empieza a rematar, se empieza a delinear, a cocer de 8 a 12 horas. Esto que estoy vendiendo el día de hoy se empezó a preparar ayer como alrededor de las 7 de la noche. No manches. Toda la noche cocina. La cosa es que aquí ven un caso y este caso está bastante grande. ¿Y en este caso lo haces? No, en este caso nada más se despacha. O sea, tenemos ollas más grandes donde se da la cocción, donde toda la noche perdura el lumbre. Tiene un color bien rico. Sí, o sea, nosotros utilizamos lo que es el chile guajillo. Es un chile que no es muy picoso y aparte de todo nosotros lo desvenamos. ¿Y haces la panza juntos con el chile o primero solo en agua? No, se tiene que cocer solo en agua. Tiene que tomar su temperatura, tiene que tener un toquecito de sal para que la carne vaya agarrando sabor, para que vaya agarrando la consistencia. Al final se checa que esté la carne en su punto. Se le agrega la sal, una salsa de guajillo con las especias de la casa y se deja hervir un ratito más. ¿Cómo sabes cuánto está la carne? Aquí con esos tenedores que te muestro. Así como el pan, ¿no? Como cuando sacas un pan del horno, tiene que entrar sin ninguna dificultad. Eso quiere decir que nuestra carne está lista para servirle al público. Y esto es tu experiencia. Así es. Esto lo inició mi abuela hace 70 años. ¿Cómo se prepara un plato? Normalmente, o sea, se le pregunta a la persona, ¿no? Dice de que si desea cuajo, si desea gallo. O sea, realmente tú cortas, llevas y preparas. Hay gente que le dice, no, ¿sabes qué? Este lo quiero sin grasita, quitas la grasita. Entonces tú procedes a cortar, a prepararlo, todo lo que la gente te pide, ¿no? O sea, el cliente manda aquí. Picas, normalmente tienes un plato para no maltratar toda la loza. Llevas al plato donde vas a servirle a tu cliente. Ya ese plato está en la mediana. Llegas un poquito de vacío para eliminar el exceso de grasa. ¿Y ahora cómo se prepara este plato? Nosotros tenemos una salsa a base de habanero y chile de árbol. Esta que te muestro aquí, justamente son las venas del guajillo con el que se preparan. Tenemos unos ricos chilitos toreados. Se ve riquísimo. Oreganito. Aquí está la salsita, que es picocita. Y al ladito también dan tortillas, ¿verdad? Así es. Y ahora solo falta mezclar. Tiene un montón de carne, esa es la cosa. Dijiste que mejor en taco, ¿verdad? Gracias. Chéquense esta chulada. Estoy babillando, ¿eh? Hay explosión de sabores. Las venas dan el toque, pero rico. No te enchilas al mil. Comí pancita en muchos lados y esto definitivamente es una de las mejores, la neta. Y como siempre, para todos los verdaderos comelones, ahora viene la cereza del día. Bienvenidos a una de mis tacarías favoritas aquí en la Ciudad de México. Y vamos directamente a la cocina. Y les presento aquí, Chef Estrella Lázaro. ¿Cómo estás, güey? Bien, bien, gracias. ¿Me puedes explicar cómo se hace un orden? Un tocino especial que lleva nopales, champiñones. Y como el cliente pidió, pastor, le vamos a poner pastor extra. Ponemos el tocino, luego el champiñón y ya luego el pastor. El que es el último, porque primero hay que esperar que se coza la carne y los champiñones. ¿Y el orden cuántos tacos lleva? Cuatro tacitos. Siempre me dan tres. Como le vamos a poner pastor extra, entonces salen cuatro. La neta, ¿cómo no te estás cocinando tus huevos ahora, güey? Ahorita es poquito todavía. Más al rato caiga más gente. A subirle más y ahí se siente más el calor. Me vale más de cómo se ve ahora, ¿eh? Y la jefe que te compra otro muro. Sí, ¿no? ¿Queso? Sí, claro. Oye, Lázaro, ¿todavía tienes pelo en los brazos o ya no? Ya, pues, mira. ¿Ahora qué vas a hacer? Tienes que poner tus tortillas antes de que salga la comida. Pero no pones verdura o algo para que se vea saludable. Para los mexicanos que tomamos buena carne, así. ¿A él le gusta mucho la carne cruda? También. Uh, amigos, chéquense esta chulada. Aquí tenemos una mezcla perfecta. Queso, tocino, champiñones y pastor. No, hombre. Y esto nos vamos a preparar ahora bien chingón porque aquí tienen un pico de gallo de lujo, ¿eh? La cosa es que esto es medio picante. Pero que vamos a hacer, esta es mi técnica, que nunca debería faltar, limoncito. Y lo que me dijeron es que aquí tenemos una salsita verde, chéquense esta chulada, con un montón de aguacate. Y dicen que no pica. Vamos a taquear. Pero solo con una porque estamos a dieta. ¿Va bien? Ay, chéquate eso, güey. No, hombre. Chéquense esta chulada. Y ahora, por favor, ¿eso sí se antoja o sí se antoja? Amigos, no tengo idea, ¿qué hacen aquí con el pastor? Sale al millón. Y el buen Lázaro dice que a huevo necesitamos probar. Otra cosa. Ahora te vamos a preparar tu torta cubana que lleva pierna, chorizo, jamón y queso. ¡Órale! Vamos a poner primero el chorizo que se cosa. Entonces le hago la pierna. ¿Qué estás haciendo ahora? Ahorita estoy encortando la pierna para lo que le vamos a echar. Como llevas queso. ¿Te gusta mucho el chicken? El chicken y las aletas. En México no porque pica mucho. A ver, ¿y tú qué estás haciendo ahora? Ahorita vamos a preparar tu tortita. Primero le ponemos el aguacatito. Primero lleva mañonesa, aguacate, cebolla, sucisomate. Oye, ya se ve saludable, ¿eh? Ah, algo, algo. Y su chile. Y a la plancha. ¿Siempre el olor es? Poco. Tiene que salir. Al final le ponemos el jamón. Vamos a poner el queso, la cubana. El sabor. ¿Qué queso es? Asadero manchego. Hay que fundir el queso para que se queratine. En cada lugar hacen una torta cubana diferente, ¿no? Sí. En parte le ponen milanesa y pierna. Nosotros aquí le ponemos chorizo y pierna. ¿Qué hiciste ahora? Ahora va a llevar dos pedales de jamón, se pasa en la plancha, se agarra el sabor y se dole tantito. Después lo pasamos acá arribita, que se dole el fijol, se corta y se sirve en el platito. ¿Y cuánto sale la torta? 70 pesitos. Todavía a comer. Uh, amigos. Y ahora chequense esta chulada. Aquí una torta cubana, pero estilo Puebla. Entonces miren, tiene un montón de carne y me gusta. Esto va a ser muy llenador porque qué tanto queso pone. Y ahora nos vamos a enchular esto con la salsa verde, un poquito de la salsa roja. Y ahora para adentro. No, hombre. Ahí se ve re bonita, ¿eh? Me gusta mucho esta mezcla aquí, a ver. Amigos, la neta, esto sí funciona re re bueno porque está bien tostado. Y la neta, que aquí el relleno funciona al mil. Súper recomendable, amigos. Prueban esta cosa. Muchas gracias por ver mis videos. Suscríbete a mi canal y si quieres ver más, da click aquí. Aquí da click. Aquí da click. Ok.